El responsable Alíndor Vázquez tiene información sobre actividades del Presidente de la República. Adelante. Muchas gracias. Así es, nos encontramos en el centro poblado de Jalimalca, a provincia de Sota, en la región de Cajamarca. Hasta este lugar ha llegado el mandatario de la República, Pedro Castillo Terrones, para participar de los 45 años de fundación de las gloriosas rondas campesinas. Como se recuerda, aquí nació las rondas campesinas en el año 1976, un 29 de diciembre, para combatir el aviseato y también combatir los males sociales en la provincia de Sota. En este momento se está desarrollando la ceremonia central, donde viene participando el Presidente de la República. También se observa la presencia del Ministro de Transportes, la Ministra de la Mujer, entre otras personalidades, que han llegado hasta el centro poblado de Cuyumalca, una y patrimonio de las rondas campesinas del Perú. Más temprano, el mandatario también participó de una reunión con alcaldes y ronderos para ver el tema de proyectos de infraestructura vial que conecten a los poblados y pueblos de la provincia de Sota y la región Cajamarca. Esa es la información que podemos indicar desde este punto, desde Cuyumalca, cuna y patrimonio de las rondas campesinas del Perú. Muy bien, Alindor, muchas gracias. Esperemos que el Presidente pueda conversar con la prensa. Es una promesa que también había realizado en los últimos días para responder algunas preguntas, porque ayer ya ha respondido, bueno, como 50 preguntas, pero de parte de la Fiscalía y respecto a los ascensos irregulares militares. Pero el Presidente no solamente realiza actividades presenciales, también ha mandado mensajes a través de las redes sociales de su Twitter y ha convocado para hoy a las 7 de la noche a los representantes políticos con participación parlamentaria. Entendemos que a los voceros de cada agrupación política para buscar juntos soluciones a temas de interés nacional. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la reactivación económica, las nuevas medidas sanitarias, el retorno a clases presenciales y la seguridad pública, ha tuiteado el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Gracias Alindor por esta información.